Antes de que entremos de lleno a este episodio, quiero que escuches con mucha atención este mensaje de nuestro patrocinador oficial, Jeffrey Torquington de Tepos Cuencos, Coyoacán. Se vienen varias fechas para que tomes cursos de Cuencos. Las dos primeras fechas con el maestro Ramón Aldecoa, que acaba de ser entrevistado aquí en el podcast. Busca su episodio para que veas qué bonita es su historia. Del 4 al 6 de agosto en Satélite y del 11 al 13 de agosto en Juriquilla. Hay otras dos fechas con el maestro Jeffrey Torquington, del 18 al 20 de agosto en Amatlán de Quetzalcóatl y del 1 al 3 de septiembre en Coyoacán. Habrá muchas otras fechas en la República Mexicana, en San Luis Potosí, en Acapulco, en Puebla, Lomas de Tecamachalco, Querétaro, Pachuca, San Miguel de Allende. Escríbele al maestro Jeffrey Torquington para consultar todas esas otras fechas. Su teléfono en WhatsApp es más cincuenta y dos cincuenta y cinco cuarenta y cuatro cuarenta y tres cero uno cero seis. Quiero que también los busques en Instagram. Están como tepos con zeta guión bajo cuencos guión bajo Coyoacán. No olvides que además de poder tomar cursos con ellos, puedes comprar instrumentos maravillosos en su tienda. Cuencos de los Himalayas, gongs, cajas de shruti, diapasones, flautas, tingshas. Escríbelele a Jeffrey y consulta sobre todos estos instrumentos para que hagas de tu equipo algo impresionante. Te esperamos, carnalien. Forma parte de esta hermosa comunidad de cuenco-terapeutas. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por darte el tiempo. Hoy continúo con una entrevista que realicé en la experiencia Restaura en el Hotel Ical de Tulum. Esto de la experiencia Restaura es algo increíble que no te puedes perder el próximo año. Es como una especie de retiro espiritual evento donde se juntan mentes brillantes de diferentes prácticas y visiones, ya sea como de abuelos de diferentes tradiciones, hasta monjes que sostienen tradiciones budistas, gente que enseña prácticas tántricas, de expansión de conciencia, de meditación, de canto, de música, medicina. Suceden cosas increíbles. Te recomiendo que los busques en el Instagram. Están como Restaura-experiencie, así búscalos. Y luego está su Instagram del hotel que es Ical-tulum-hotel. Entonces, bueno, búscalos para que veas de qué se trata todo esto. Hoy vas a escuchar una entrevista muy divertida con mi amigo Steven Brooks. Ya es la segunda vez que lo entrevisto aquí en Sabiduría Psicodélica. Él es un etnobotánico obsesionado con Burning Man, una persona increíblemente divertida que sueña despierto. Él sueña con juntar toda la parte de conservación, la agricultura, la permacultura, la regeneración de las tierras y todo eso, juntando la experiencia de crear viviendas inteligentes donde mentes muy abiertas, mentes futuristas, quieran formar parte de un proyecto de vivienda que no solamente junta la experiencia de vivir en un lugar, sino de hacer comunidad, de hacer tu propia comida, de crear escuelas increíbles para los niños con otros sistemas educativos. Él tiene una visión impresionante. Él es cofundador del Festival Ambitions de Costa Rica, que es de los festivales de música y de arte más importantes del mundo. Él fundó Lecovilla, Tacotal, Alegría Village y, bueno, tiene cosas increíbles en su haber. Lo pueden ver también a mi amigo Steven Brooks en este programa que hizo Zac Efron, que está en Netflix, que se llama Down to Earth. Búsquenlo para que vean de qué les estoy hablando y escuchen a mi amigo etnobotánico, que de verdad te contagia con su alegría y con su visión de la vida, que es ¿por qué no empezamos a vivir en comunidades más alineadas a lo que somos y en lo que creemos? ¿Por qué tenemos como vecinos a personas que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros? ¿Por qué no empezamos a formar comunidades visionarias en el camino de la medicina, pero expandidos, pero que queremos que nuestros hijos se junten todos con todos? Y él está haciendo justo eso por todo el mundo. Entonces escuchen a Steven Brooks, contájense de su alegría. Y a mí búsquenme en el Instagram como Cassette Art y busquen también el Instagram de Sabiduría Psicodélica del podcast para que vean ahí fotos con los invitados y puedan ver muchas cosas muy interesantes. Les mando muchos besos, muchos abrazos y nos escuchamos la próxima semana. Steven Brooks is in the house. Amiguitos, ya hay un episodio previo con mi amigo Steven Brooks. Si no lo han escuchado, es sobre permacultura y es un episodio muy interesante en Sabiduría Psicodélica. Y hoy me encuentro en Tulum con él en un festival que se llama Restaura de Conciencia, una cosa holística, divina, padrísimo. Estamos compartiendo aquí pláticas, círculos de hombres, círculos de mujeres, fuegos sagrados, abuelos conviviendo con gente de los pueblos originarios. Bueno, de todo un poco, el mar divino enfrente de nosotros, no, todo muy completo. Siento que toda esta experiencia es muy completa. Y bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas porque Steven es un personaje muy multifacético, muy diverso. Pero vamos a comenzar hablando de Burning Man porque él, yo creo que es la persona más fan de Burning Man que yo conozco, lleva demasiados años yendo, ha visto como toda la transición de Burning Man desde el inicio hasta ahora. Y vamos a conversar de este tema porque yo sé que a ustedes les fascina el tema Burning Man. ¡Bienvenido! Gracias, gracias. Qué gusto verte de nuevo. ¿Cómo estás, amigo? Estoy súper bien. Estoy también, estoy todo como, no puedo creer qué bueno es este evento. Primero, que estamos en Tulum y casi no hay gringos en el evento. Es puro latino, estoy súper feliz. Y también, no, esta dedicación, la ceremonia, la ritual, los indígenas, no, está impresionante este evento. Estoy muy, muy feliz. Sí, yo también vendría cada año. Estoy feliz. No, y Burning Man, sí, yo ya fui 18 veces a Burning Man. ¿18 años seguidos? No, es que empecé en 2021, perdí como dos. Ah, bueno, o sea, nada. Sí, 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 sí. Más los dos años de pandemia, ponle. Más los dos años de pandemia. Y sí, es que Burning Man es un, para que hay gente que no lo conoce bien, es, de verdad, es un, no es un festival. No puede, ah, no, es que no creo que voy a Burning Man, es que voy a Coachella. Nada que ver, no tiene nada que ver Coachella con Burning Man. No es lo mismo, es otra cosa. O sea, y, y, de verdad, es una, es un experimento de los seres humanos, cómo, de verdad, puede ser el mundo, sí, de verdad, con la creatividad y sin miedo y sin paredes entre, ¿me entiendes? Entonces, a mí, a mí me encantan experiencias de verdad que rompan la, el camino de la gente. Y, y hay, es un antes y después. Uno va a Burning Man. Yo recuerdo que tú primero, yo te vi en tu primer Burning Man, me viste con estos ojos, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? Y, y a veces es difícil poner palabras en la experiencia que es Burning Man. El arte es, es impresionante. El desierto, las fiestas, la música, hay mucha. Pero yo creo que más que todo es una frecuencia que co-criamos ahí. Es que apenas uno llega al portal, al portón de, de Burning Man y uno pasa a este portón. Es algo colectivo que creamos, que, de, de ser abierto y, y no me importa quién eres, no me importa quién soy. Juntos estamos creando de verdad una comunidad donde la gente de verdad siente algo bien profundo. Es una cosa que, todos estamos escuchando la llamada de comunidad, todos estamos escuchando la llamada de, de, las cosas son como son, pero, pero no tiene que ser así, ¿me entiendes? Estamos aguantando, odio a esta palabra, aguantar. Es la palabra más horrible del mundo. Estamos aguantando. Hasta pronúnciala, usted es fea, sí es fea. Aguantar. Aguantando. Es un mundo que, de verdad, no está funcionando. No. La gente está deprimida. Mucha gente no está viviendo su, su verdad. Estamos bien perdidos. Y, y el diseño, en el, en el, este es en el parte espiritual y, y, pero también en el parte físico. Cómo estamos diseñando el mundo, no está bien. No está bien. No estamos cuidando los, los bosques. No estamos cuidando los aguas. No estamos viviendo en una forma de verdad que es amigable con, con la naturaleza. Estamos peleando la naturaleza en cambio de trabajar conjunto. Y yo pienso que ya es el momento. Y, y, sabes que me da mucha esperanza. Es que no es demasiado tarde. No es. No lo es. No, no, no es demasiado tarde. Podemos todavía. Es que la naturaleza es tan resiliente. Resiliente. Sí, resiliente. Es tan resiliente. Es tan, no, y de verdad, las plantas y la naturaleza es la, el ejemplo mejor del mundo del amor incondicional. 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 Porque nosotros seguimos como peleándola, matándola, destruyéndola y ella sigue regresando con ganas. En bondad absoluta. Y cuidarnos y darnos luz y amor y es, es algo impresionante. Y nos, y sí. Con esto que estabas diciendo de Burning Man, yo a todas las personas que me preguntan como, ¿qué es ir a Burning Man, no? Les digo, es que es como fumar sapo. O sea, no, no te puedo explicar lo que es esa dimensión hasta que uno está ahí adentro en presencia de esa experiencia que es radicalmente distinto a todo. Y de repente dices, wow, o sea, esto era. Es abrir los ojos a una posibilidad latente que ya existía porque siento que ya habita dentro de nosotros y reconocemos y decimos, wow. Pero a mí algo que me gusta muchísimo de ti, Steven, es que tú vas a Burning Man y empiezas a ver que el hacer comunidad cambia la vida. O sea, el que empieces tú a hacer click con otras personas, que te diversifiques a nivel cultural, porque eso también te da una riqueza muy profunda, ¿no? O sea, el tener amigos, mejores amigos, chinos, colombianos, peruanos, mexicanos, ingleses, o sea, gente de todo el mundo. Conectas con todos, con todas esas perspectivas y empiezas a darte cuenta de algo muy profundo, que es vivir en comunidad cambia la vida. Y dos, empiezas a clavarte cabrón en la permacultura, que ahorita nos vas a explicar qué es permacultura para la gente que no sepa. Pero escuchen la palabra, permacultura es de que permea, de que impacta a todos los elementos, personas y todo lo que configura un entorno, ¿no? Todo es considerado. Pero también permanente, es que cultura permanente. Y permanente. En cambio, la cultura sigue cambiando, es que mis paisanos gringos han viajado el mundo manoculturándolo, como haciendo una cultura. Ah, aquí tenemos Walmart, aquí tenemos Target, aquí tenemos Burger King, ¿me entiendes? Y va, cuando era joven, cualquier ciudad donde yo estaba viajando era diferente, la arquitectura, las tiendas, la comida. Y ahora, hoy en día, uno va a donde sea y todo es igual. Sí. Y yo pienso que una cosa importantísima, que cosas como sapo y esas cosas, nos recuerda de nuestro, de verdad, raíz. Y la importancia de celebrar de dónde venimos, en cambio de intentar alejar. Es que muchos países, por ejemplo, en Costa Rica, los negros hablan patois, o los indígenas hablan sus idiomas. Y llegó a los españoles con ganas a quitar sus idiomas, quitar las culturas para ser una cultura, para ser un país así, unido. Y, ah, no, necesitamos de verdad regresar y celebrar de dónde venimos y nuestras culturas. Y pienso que Burning Man es un, sí, es como también, es como sapo. Difícil explicar, pero es una frecuencia. Uno, y sapo es tan rapidito, pero Burning Man es una semana de vivir en tu verdad. Y estás como alrededor miles y miles y miles de personas también viviendo su verdad. Y cuando este pasa, es una alquimia bien levantado. Y uno está, ¿cómo es la palabra? Contagiando. 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 Claro, es como uno llega y, wow, así yo puedo vivir mi verdad. Y después es como un ciclo y hasta llega a un nivel que uno ni entiende qué está pasando. Háblame de la evolución de Burning Man en todos estos años, del primero que fuiste a este último que nos encontramos. Sí, yo fui primera vez en 2001. En este año, el primero que yo fui, yo pienso que había 22 mil personas. Sí, 22 mil personas y las calles, porque sabes cuáles son A, B, C, D, E, llegaba hasta, creo que D o E. E era lo más lejano. Entonces, ahora hay, no sé, 80 mil personas y las calles llegan hasta... Este año creo que fueron 100 mil. Había 100 mil. Según yo fueron 100 mil. Ah, en serio, entonces llega a L y está lleno hasta L. Sí, es más como doble, más T doble. Entonces... Sí, las distancias ahora eran gigantes. Yo me quedé por las letras, por los números 2 y mi hermano se estaba quedando por la 9 y media y yo tenía que recorrer como 16 kilómetros para llegar a donde estaba. Sí, 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 está. Es muy grande y, ¿no? Y es interesante porque es una cosa, es como, también, es, sigo como la comparación con el sapo, si tú has probado el sapo y, ah, conoces a alguien más, es como un conexión, ah, sí, tú fuiste a este lugar también, wow. Sí, identidad. Es como conocer un, lo mismo, amigo, ah, tenemos a este amigo en común. Y Burning Man es igual, que uno conoce a alguien, ah, tú fuiste a Burning Man, ah, a huevo. Tú me entiendes. Uno puede ver los ojos y abrazar y compartir de una vez un nivel más profundo. Esa es la cosa en Burning Man. Y también en mi finca en Costa Rica, Puntamona, es que uno llega y el nivel de profundidad de las conversaciones es así. Es que no vamos a hablar de cosas que no le importan. Uno llega y yo quiero de verdad compartir mi alma contigo. Yo quiero conocerte de verdad. Yo quiero que me conoces de verdad. Yo quiero compartir y ver conjunto cómo podemos co-crear algo diferente. Para la gente que nos esté escuchando y no sepa qué es Puntamona, les voy a platicar una cosa. Steven da unos cursos de permacultura impresionantes en una playa en Costa Rica, la cosa más linda que se puedan imaginar, porque tiene la colección de frutas, una de las colecciones de frutas más grandes del mundo. Y tu Instagram me encanta porque subes estos videítos probando frutas exóticas que nadie conoce. Se llama No Thy Fruits. Exacto. Y vas escribiendo a qué sabe y qué se siente y como mucho amor por las frutas. Y eso siempre me ha gustado de ti porque siento que eso es muy psicodélico. La psicodelia de la realidad. O sea, no hay nada más psicodélico que la diversidad de las frutas, de la naturaleza, de las plantas. Es que si tú tenías que poner, si este salió en video y tenías que poner mi nombre y mi título, mi título que siempre me gusta poner es, yo primero soy etnobotánico. Etnobotánico es el estudio sobre la relación entre los seres humanos y las plantas. Ay, qué divino. Y esta relación es tan profunda. Por ejemplo, y no solo las plantas, la naturaleza, porque el sapo es otra cosa. Como, por ejemplo, la ayahuasca. La ayahuasca viene de dos plantas. La Benisteriopsis capi, que es un vejuco en la Amazona, y mezclado con una planta que se llama la chacruna, que es familia de café, un arbusto en la sombra de los bosques en la Amazónica. En la Amazona hay 50, más de 50 mil especies de plantas. Y cada planta tiene diferentes partes. Tiene cáscara, tiene el tallo, tiene la hoja, tiene fruta, tiene semilla. Entonces, ¿cómo puede ser con los indígenas? Con tanta posibilidad de 50 mil especies de plantas, de tantas partes diferentes, ¿cómo encontraba esta mezcla? Y por qué las plantas... No, es demasiado sofisticado. No, no, las plantas lo cantaba. Y hablando de sabiduría, ¿cómo estamos perdiendo esta sabiduría? Perdiendo este idioma de la naturaleza. Por ejemplo, el sapo. ¿Tú crees que esta gente indígena en el desierto de Sonora andaba buscando todos los animales y fumando todos los órganos? No, no. No, fue específico hacia allá. El sapo, yo estoy regalándote este de mi cuerpo para enseñarte y conectarte con Dios. ¿Sabes qué analogía me gusta hacer sobre eso siempre que planteo este escenario? Es como si nosotros fuéramos radios y hubiera muchas estaciones de radio ahorita sucediendo al mismo tiempo. Y conforme vas trabajando en tu conciencia, vas sintonizando más estaciones de radio y se te van revelando más cosas. Exacto, exacto. ¿No? Entonces, dentro de más comprometido estás con la evolución de tu conciencia, más te conectas con los radios con contenido más profundo, ¿no? Y entonces, así supongo que vas dando también con estas revelaciones de qué fumarte o qué cosas comerte o con qué curarte de qué cosa. Porque igual también, o sea, la revelación del cambo, o sea, cómo llegaron a que la secreción de la espaldita de una rana la ibas a poner con unos hoyos en la piel y lo ibas a embarrar y entonces se te iban a salir todas las toxinas, es antimicótico, antiviral. O sea, es una locura. No, es otro nivel de sabiduría. Estamos hablando de sabiduría. Es otro nivel. Y estamos olvidando estos idiomas entre nosotros y la naturaleza. Están pegados al teléfono, están pegados a las películas y están... Entonces, es importante. Me recordaste de un amigo mexicano mío que se llama Zach. Me dijo hace muchos años que yo empecé a contarlo todas mis visiones que yo estaba recibiendo, que tenemos que formar comunidades ecológicas, tenemos que vivir en la ciudad, hacer como aguases urbanos, tenemos una comida orgánica y necesitamos caravanas con buses que funcionan con aceite vegetal y con barcos de vela. Entonces, ya estaba viviendo todo eso y empecé a contarlos. Y me dijo, Steven, no te preocupes. Somos muchos viendo la misma película, solamente en diferentes partes, en diferentes enfoques. ¡Ay, claro! No estás solo. Y es como el canal. Estamos escuchando lo mismo canal. ¿Sabes cómo lo digo yo también? ¿Qué? Diferentes aviones, mismo destino. Ajá, 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 exacto. ¡Ah, allá vamos, güey! No, y hay mucha, mucha, mucha gente despertando en este momento. Y gracias a todas estas medicinas y gracias a Burning Man o Envision, a estas experiencias que de verdad que te abren. Y ahora nuestro, la meta mía siempre ha sido, es crear experiencias que te rompen. Sí, que te retumben así. Y mientras formar espacios permanentes. Entonces, nosotros vivimos en una comunidad. Yo soy cofundador de tres comunidades pegando en Costa Rica. Que yo ya la conozco dos. Ajá, Alegría, Ecovía y el otro se llama Tacotal. Ese no lo conozco. Y somos doscientos, más de doscientos familias de cuarenta países. Ya, y mucha gente, ah, pero ¿qué es el pega de la comunidad? ¿Cómo es la naturaleza? No hay, es que hay muchos comunidades, es que uno estudia el movimiento, más bien estoy haciendo un programa de tele que se llama The World Makeover. Ah, qué padre. Estudiando las comunidades, ¿qué está funcionando? Es que hay comunidades que han formado alrededor del mundo, hasta como comunidades psicológicas. O sea, muchas tenían un gurú, son ashrams. Sí, siempre como con un líder. Ajá. Que eso no me gusta. Entonces, ¿cómo podemos crear comunidades donde la naturaleza es el gurú? Para la gente que no ha ido a tus comunidades, a mí me gustaría describírselas, porque sí es una experiencia muy mágica ir para allá. O sea, yo he ido a Costa Rica a visitarlos. Imagínense hectáreas de terreno en medio de la selva, al lado de un río cristalino, divino, las aguas más sagradas que se puedan imaginar. Árboles frutales por todos lados, de que vas caminando y de repente arrancas un cacao y te empiezas a comer la carne del cacao ahí con Steven. Ven, algo muy bonito es que tienen escuelas muy distintas a las escuelas convencionales. Son escuelas donde los niños van como en todos los grados juntos. Los maestros son personas muy conscientes. Incluso los maestros de la escuela fumaron sapo conmigo. Ah. O sea, guau. Bueno, banda muy conectada, los niños estudian carpintería, o sea, también tienen como oficios. Sí, sí, sí. Y algo muy impresionante para mí fue que el hijo de una amiga mía que vive ahí es un chavo que no hablaba inglés y que nada más de estar con todos los chavos sin que tuvieran un maestro de inglés, el güey ya estaba hablando inglés y alemán. Tú tienes que verlo ahora, él. Ah, ya, es un surfer máximo, ¿verdad? Es guapísimo y grande. Sí, marito, marito. Está divino, ya lo vi la última vez. Sí, sí, entonces yo pienso que tenemos, es como el rediseño global. Como yo te decía, las cosas son como son, pero no tiene que ser así. Nosotros de verdad podemos diseñar un mundo mil veces mejor. Y cuando uno intenta hacerlo solito, siente muy, muy pesado. Es que uno, uno quiere hacerlo solito. Está como, guau, qué difícil. Es decir, por ejemplo, si tienes un hijo y no te gustan las escuelas alrededor, ¿qué vas a hacer? ¿Hacer homeschooling solito? No, qué hueva. Si tienes 200 familias alrededor con los mismos valores, uno... Construyes. Ya hay dos escuelas. Ya tenemos dos escuelas. Hay uno de que estás hablando, es uno. Y hay otra que se llama Journey School, que es más otro tipo de educación, pero también súper alternativa, pero otro camino. Y sí, o por ejemplo, nuestros padres. Yo tengo padres que ya tienen 77 años, son mayores. Y si yo tenía que como cuidar, intentar cómo voy a cuidar a mis padres cuando necesitan más ayuda, si tenía que hacerlo solito, es difícil. O qué, voy a mandarlos a un hogar de ancianos. No, pero entre todos podemos crear una experiencia para nuestros viejitos para hacer lo mejor capítulo de su vida. Pero solito es tan difícil, pero juntos no hay límites. ¿Qué tal cómo yo conocí a tu papá? O sea, yo fui al car wash humano que hay en Burning Man, que entré desnuda, fiesta de espuma, te echan este jabón delicioso, te bañas toda, litros de agua, que en un lugar donde es tan árido, tan seco, cuando te echan agua lo agradeces infinito. O sea, es la gloria. O sea, entonces estaba yo ahí bañándome delicioso con chingos de personas y de repente salgo de la regadera y está el papá de Steven dando cremita en la mano para embarrarte cremita en el cuerpo. Y tú de que él es mi papá y yo, hola, señor. Sí, no, era muy bueno porque yo te conocí como mi chamana, todo vestida en blanca, todo como seria y chamana. Y después, la segunda vez que te vi, sales desnuda de la ducha y estoy apreciando de crema. Sí, sí, es cierto. Sí, era muy vacilón, pero no, son experiencias así en Burning Man que son únicos. Tengo que contar la otra anécdota, o sea, porque es muy mágico lo que me pasó contigo. Esto, si ya escucharon el primer episodio de mi podcast en donde cuento mi primera experiencia de Burning Man, bueno, haciendo un paréntesis, ¿qué impacto tiene Burning Man en la vida de la gente? Que yo regresando de mi primer Burning Man, empecé Sabiduría Psicodélica. Así comenzó Sabiduría Psicodélica, narrando mi primera experiencia en Burning Man. Ese es el primer episodio. ¡Wow! Entonces, bueno, yo la cosa que más me emocionaba de ir por primera vez a Burning Man era que iba a conocer a Alex Gray. O sea, yo dije, güey, es mi ídolo máximo, yo me muero por conocer a este hombre. Pero en mi primer Burning Man me la viví de fiesta, entonces yo andaba bien volada todo el evento. Y de repente, estaba yo segura de que había una conferencia de Alex Gray el miércoles. Una charla, sí. Y fui el jueves, ¿no? Y llego y veo que no está y que era el día anterior. Y entonces me pongo ahí a llorar porque digo, ay, ya me lo perdí, qué coraje, no sé qué. Y de repente mi amigo Steven Brooks en una bicicleta de que, ¿qué onda? Y yo, güey, estoy llorando, es que no vi a Alex Gray. Ay, no te preocupes, está aquí en mi camp, ven, te lo presento. Me pasa así por como un túnelcito, pues donde era la regadera. Entramos y Alex Gray poniendo así un corazón solito de su instalación como de arte, poniendo un corazón y volteé y me dice, hello. Y yo, ¡ah, me muero! No solo vas a una conferencia, pero ahí conociéndolo y todo. Sí, fue bellísimo, fue bellísimo. Bueno, platícame, por favor, estos diseños de sociedad que estás haciendo. Porque sí me parece que estás haciendo un trabajo como de diseños de sociedades utópicas, que pensamos que eran utópicas y que en realidad sí son posibles. ¿Cómo la gente que te escucha puede empezar a trazar algo así? A lo mejor quien me escucha no tiene dinero para irse a comprar un terreno en la selva en Costa Rica y empezar a vivir en comunidad. Pero ¿de qué manera podemos empezar a tomar decisiones que sí nos aproximen a esta forma de vida? Voy a contarte algo curioso. En 2007, mi camp de Burning Man, yo tenía un camp muy grande, yo organicé un camp muy grande y crecimos, no sé, a 300 personas. Después de Burning Man estuvimos en la bodega en Reno, guardando todas las cosas, intentando. Estamos llenos de polvo y, may, era un año muy difícil. Era como este año, mucho, mucho viento. Mucha tormenta. Sí, sí. Y yo recuerdo, yo estaba viendo a mis compas, may, ¿qué estamos haciendo? Invertiendo tanto dinero, tanto tiempo a construir un camp así que ponemos y después sacamos. Mientras la finca pegando Ecovía está en venta, ¿por qué no lo compramos juntos? Y así empezó Taco Tal. No mames. Era mi campamento de 2007. Y la razón que te... O sea, de Burning Man a construirlo en la realidad, a vivir en comunidad. Llevó todas las cosas que hemos comprado para el camp a Costa Rica. ¡Wow! Y la cosa es que este camp lo hicimos un grupito. La finca... Yo estoy recordando los números para ser súper transparente. La finca que conseguí costó 200 mil dólares. Ah, pues muy bien. Digo, para una finca completa. Sí, sí. Compramos esta finca entre el campamento. Entonces, yo empecé a hacer los números. Entonces, porque yo creo que si compramos la finca en 200 mil dólares, ocupamos como 300 mil dólares, como 100 mil dólares más para arrancarlo, para poner las primeras casas comunales, para poner los primeros sistemas de agua, para manejar, para comprar un carro, para llevar todas las cosas. Entonces, 300 mil dólares, ¿cómo lo levantamos? Entonces, yo cogí seis personas. Seis personas. Estas seis personas pueden conseguir tres personas más. Entonces, ya somos cuatro por... Ya somos cinco por cuatro. Son 20 personas. Y estas 20 personas ponen 12 mil 500 dólares. ¿Qué? Mucha gente puede levantar. Sí, 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 sí. Entonces, con este vamos a tener los 300 mil dólares. Y entonces, después ocupamos gente que son como work trade, que gente que como hace un intercambio para su campito. Entonces, tenía un amigo que era plomero. Yo tenía mi amigo que llevó las cosas y construyó las primeras casas. Tenía un amigo que hice todas las cosas burocracia con la registración de la finca y todo eso. Todo lo legal. Todo parte legal. Entonces, estas personas no puso los 12 mil 500 dólares. Entonces, para alguien que no tiene plata, tiene que ser creativa. Con habilidades. Sí, sí. Y hasta 12 mil 500 dólares no es tan difícil. Y yo siempre digo, necesitamos tener conocimiento. Si uno tiene conocimiento, todas las comunidades van a pelear a darte un campo. ¿Me entiendes? Entonces, así lo hicimos Tacotal con esta idea. Y voy a decirte la verdad. Ecovia hicimos y Alegría hicimos diferente. Levantemos dinero de inversionistas, compremos la tierra, pusimos la mejor infraestructura del mundo y después vendimos lotes. Alegría tiene una infraestructura 100 veces mejor que Tacotal. Porque Tacotal va poco a poco porque no tenía tanto plata. Pero va. Ahí va. Ahí va. Y es un poco más rústico. La calle no es igual. Pero así va. Entonces, la gente que piensa que, ah, no, ese es solamente para gente con muchísimo dinero. No, ese es para otro. No es para... Este... No es así. Podemos ser creativa y podemos de verdad hacer... Más bien, ahora con mi pareja Andrea estamos haciendo un proyecto que se llama Eterna. Y uno de los enfoques más importantes de Eterna es la inclusión. Que no queremos crear comunidades donde solamente puede vivir gente con mucha plata. Este es aburrido. Sí. Y es el que pasa. Vea qué pasa en Tulum o pasó en Miami o pasó en Ibiza. Que la gente artística hace la frecuencia, la vibra del lugar. Por supuesto. Y después quieren venir toda la gente con plata. Y después compra todo. Y después la gente, los artistas, ni pueden vivir. Por ejemplo, en Ibiza, uno no puede ni abrir un restaurante. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no hay donde vivir los empleados. Ah, claro. Porque es demasiado caro. Claro, claro. Uno trabajando como salonero en un restaurante no puede alquiler en Ibiza. Está más carísima. Como Aspen y todos esos lugares de esquí. Sí, sí, esos lugares. Aspen, yo fui a Aspen hace 30 años. Y eran las artistas que vivía ahí. Y ahora, hasta para ser mesero, es muy difícil conseguir dónde vivir. No, y las artistas ni pueden ir. Entonces, ¿cómo podemos...? Se pierde la bohemia, el sabor, lo cultural del espacio. Exactamente. Es que la diversidad es la clave. Sí. Mira, es como la milpa aquí en México. La milpa, como filosofía de vida, creo que es algo muy hermoso. Entender cómo no puedes crecer el maíz solo. El maíz tiene que ir con el frijol, tiene que ir con la calabaza, tiene que ir con la ciruela, tiene que ir con todo, porque todo forma un ecosistema. Sí, exacto. Pasa exactamente lo mismo con los humanos. Sí. Y algo muy hermoso que tú dijiste en la conferencia que diste en el Supra. Ah, qué lindo que era, ¿verdad? Sí, estuvo divino, ¿no? Cuatro días. Estuvimos cuatro días a organizarlo. ¿Y qué? Llegó unos 400 personas. Sí, sí, sí. Fue como muy improvisado y muy bello. Y algo muy bonito que tú decías ahí es como, cómo te cambia la vida vivir con gente con quien conectas. Cómo tú no le encuentras sentido a vivir con un güey que no tiene nada que ver contigo y es tu vecino. Y yo lo he vivido. O sea, en mi casa anterior yo tenía un vecino que me decía, odio las plantas, corta tus enredaderas. Y si no las cortaba, él se metía el brazo por mi pared y me tumbaba mis plantas. O sea, imagínate que ese güey es el que colinda en la casa de al lado. Qué hueva. Es como, es mala vibra, exacto. Es como, no te creo que es eso, güey. Es interesante este balance entre diversidad, porque queremos diversidad de culturas, de idiomas, de religiones, pero queremos los mismos valores. Y ese, yo pienso que es la diferencia que estamos haciendo en Alegría, o en Tacotal, o ahora en Eterna, que es este en común que tenemos, son los valores. Somos todos muy diferentes. Pero valores iguales. Valores. Y ese valor de cuidar la naturaleza. Entonces, algo interesante, que ahora mucha gente piensa que Steven es un desarrollador. Yo, desarrollador. Yo, que sale, me mire, no soy de... No me pongan ese título. No, porque ese es muy... Me sale como cosas negativas, están destruyendo. Pero imagínense si los desarrolladores, parte de la filosofía de desarrollar es proteger las áreas naturales y hacer corredores biológicos. O cuidar las aguas y las fuentes de aguas. O cuidar las comunidades alrededores y las culturas alrededores. Entonces, que estamos intentando, ahora en Eterna, cómo podemos, no solamente dar trabajos que paga en dos mil colones, tres, cuatro dólares la hora a las señoras para limpiar la casa, o cuidar a los niños, o los jardineros, pagar los cuatro dólares por hora. No, cómo podemos asociar con esta gente, cómo podemos levantar este, porque esta gente tiene tantas sabidurías también. Esto es algo muy interesante en Costa Rica y también en México, la gente campesina. La gente de la ciudad va a tomar retiros para aprender de sentir y de mover más despacio y meditar, mientras la gente campesina son los más expertos. En Costa Rica, la filosofía es pura vida. Todos son tan pura vida. Uno de afuera o de la ciudad viene y va al banco y dura cuatro horas porque la gente mueve tan lento. Y quejamos, pero vamos, Costa Rica está, tanta gente de todo lado del mundo está llegando, no solamente porque es un país bonito, pero la gente y la forma de mover tan lento y tan conectado. Y si podemos todos mover más despacio y aprender, desaborear con todos nuestros sentidos, esta vida, estos tiempos, estos momentos tan llenos de riqueza, que es una vida tan maravillosa. Y tenemos que aprender de esta gente que de verdad podemos, no queremos vivir en una comunidad de pura gente de la ciudad que estamos viviendo, necesitamos este ritmo. Y también un poco como voltear la mirada hacia lo que ya está aquí, ¿no? Porque lo hablaba ayer con la sacerdotisa maya, le decía, ¿cómo por qué todos los mexicanos estamos buscando estudiar hinduismo y budismo? Si tenemos aquí la toltequidad, si tenemos aquí a los mayas, si tenemos a tantas culturas tan interesantes, tanta diversidad de información, y estamos volteando la mirada hacia algo hiper lejano. Es como, te voy a poner un ejemplo, es como si tú viviendo ahí en Costa Rica quisieras comer pescado de atún traído de Japón, cuando tienes un pescado local impresionante. O sea, estamos haciendo exactamente lo mismo con la cultura y como este malinchismo, le llamamos aquí en México, ¿no? Que es como idealizar la cultura del otro lado mientras que no volteas a ver la propia. Entonces, sí me parece muy importante que tú en todas estas planeaciones de sociedad consideres lo local, porque esa es la única vía de sostenerlo realmente. Y yo creo que la meta para mí en estar aquí en este podcast contigo es dejar a la gente con inspiración y con confianza que de verdad podemos hacer eso. Por ejemplo, yo conecté ahora en este evento con un grupo de colombianos tan especiales, tan lindos, y yo estoy hablando con ellos y contándolos. Ellos ya sabían un poco de trabajo que estoy haciendo en Costa Rica y están diciendo, wow, ¿por qué no lo hacemos en Colombia? Y yo, ¿por qué? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empecemos a hablar. Hay uno de ellos, ah, la familia tiene 300 hectáreas, que es increíble, un lugar increíble, que hasta la familia está perdiendo plata en la agricultura que estaba haciendo antes, ¿me entiendes? Y entre ellos, no sé, tienen 5 millones de seguidores en Instagram y tiene mucha gente que quiere seguirlos. Todo el mundo está en la búsqueda de esto. Entonces, ya nada más tenemos que cambiar nuestro paradigma que sí podemos crear un mundo nuevo y mejor y más consciente y podemos tener gente. Es que uno va a los festivales o va a Burning Man o va aquí a este restaurante y, mamá, yo puedo llorar en el hombro de cualquiera aquí. Sí, y todos te van a contener. Sí, 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 yo sé, yo sé. Y porque, y, 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 en Burning Man hay un dicho, no sé cómo se dice en español, pero lo llama el default world. Ahora, ¿como default? Terminó Burning Man y ahora regresamos al default world, al, al, a la vida normal, a la vida, al Matrix. A la Matrix. Y cómo podemos mantener esto por siempre. Es interesante porque ahora en Alegría tuvimos nuestra reunión de HOA, de, de, de dueños. Y que suena muy aburrido de hablar de temas de las calles, de las cuotas, de, pero nosotros lo hicimos diferente. Tuvimos ceremonias de cacao, unos ecstatic dance y, y era tan increíble y, y que yo estaba sintiendo cuando vi toda esta gente. Es como, es como, es como ir a summer camp, a el acampamiento del verano, pero estamos planeando, organizando la vida para siempre. ¿Me entiendes? Y, 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 imagínese, es que, y uno puede conectar, enamorar con un, una tierra como si fuera una novia. Me dice, ah, este tierra, yo quiero. Sí, tener la casa de tus sueños es algo que te cambia la vida. Y más cuando todos tus vecinos. Son divinos. Son gente que, con quien quieres, que tú, yo, yo veo mucho con padres que están con mucho miedo. Es que mi hijo va a jugar en la casa de una gente que no sé cómo comen, no sé cómo viven, no sé si quiero mi hijo ahí. Ay, madre, mi hijo anda en la calle y no me importa, no, ni, ni tengo que saber porque yo siento tan seguro. Al contrario, ¿qué seguridad en un espacio así? Sí, sí. No, el seguridad físico, pero también seguridad que, madre, yo trabajo tanto para que mi hijo solo coma orgánico y no comen confites de malas y, y no, me, y, y es un miedo cuando uno vive en la ciudad y, no sé, es que seguro van a dar los, unas cochinadas a comer. Pero ahí, ahí, tú, uno sabe que todos están comiendo orgánica y tú sabes que los valores son muy, muy, muy parecidos que los tuyos y, y pienso que, sí, uno tiene que saber. Y, es, es interesante, sabe que me llega mucho, es, hay un, hay un, hay un línea muy fino entre ser visionario y mentiroso. A ver. ¿Por qué? Es que uno, cuando uno tiene la visión, cuando uno tiene el sueño, tienes que empezar a decirlo y decirlo en voz alto. No con miedo que va, ay, es que no sé si estoy listo. Este se llama paralysis by analysis. Uno piensa, es, no, estoy listo, no quiero decirlo porque no sé si, mai, empieza a decirlo. Yo, por ejemplo, ayer con los colombianos, acabamos de conocer, enamoramos todos y, y una, una amiga de uno vino a hablar con nosotros y estuvimos hablando. Yo dijo, con seguridad, ah, sí, estamos organizando una comunidad ecológica en Santa Marta, en Colombia, en, 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 ella, en serio. Y todo el mundo ahí viéndome, sí, sí, en Santa Marta, la amiga tiene una finca y estamos ahora en este reunión organizándolo y todo el mundo. Ajá, de que cómo se lanzó tan rápido. Sí, tú lo dijiste en voz alta y así sembramos la semilla al universo. El universo está escuchando. Estaba ahorita hablando con el abuelo Julio y me dijo, todas las computadoras tienen códigos. El universo también. Y al universo hay que hablarle claro. Sí. Y con confianza. Exacto, o sea, tú empiezas a decir, va a suceder y va a suceder, pero una común, o sea, la, la, el común denominador de estas manifestaciones siento que siempre es la absoluta certeza. No puede caber la duda. Si dudas tantito ya no te lo da el universo. El universo sabe. Sabe. Está escuchando. O sea, tú te tienes que lanzar al vacío como en el sapo, güey. Sí, siempre digo. O sea, de que se abre ese espacio y dices, híjole, la madre, ¿qué es esto? ¿Qué, qué ansia? ¿Qué cosa? Me quiero echar a correr, pero ya estoy en estas. Una, dos y tres. ¡Ah! No puedes esconder ni Dios. Y ahí se te manifiesta. Pero es la flecha de la certeza la que nos abre camino. Sí, sí. Y cuando, otra cosa, cuando empiezas a decir las cosas en voz alta, es importante observar cómo está recibiendo la gente. Porque estás diciendo cosas que la gente abre bría. Dígalo más. Sigues con eso. Si digas algo que se ve la gente... ¿Muy cómoda? Sí. No, no. Como, no sé de eso. Tal vez sacas este del pitch. ¿Me entiendes? Y tienes que estar muy afinada de eso. Y también empezar a juntar la gente. Que también va a decir lo mismo. Así arrancas un movimiento. Este, por eso, este, el programa de televisión, y vamos a hacerlo en México. La programa se llama The World Makeover. ¡Ay! Cuando vengas me avisas. Sí. Y esta idea salió, estaba trabajando con Aislinn en esto, Aislinn de Res, que es amiga tuya también. Y estuvimos diciendo que vamos a países diferentes a observar qué está funcionando en sus comunidades. ¿Qué podemos mejorar? Por ejemplo, en India hay uno que se llama Oroville. ¿Has escuchado de Oroville? Oroville es la comunidad y colega más grande del mundo. Tiene 50 mil personas. Lo empezaron hace 40 años. Llegaron unos gurús de Francia que llegaron a la India y se llama Oroville. Y hay cosas. Y ellos tienen su propia moneda ya por 20 años. Mucho antes de Bitcoin y todo eso. Es otro pedo. No, entonces, y hay cosas que están funcionando buenísimas. ¿Qué podemos aprender? Oh, vamos a Italia. Hay uno que se llama Damanhur. ¿Has escuchado de Damanhur? No. Uf. Le tienes que mandar todo esto. Sí, Damanhur también empezó con un gurú que se llamaba Falco. Que, en cada uno de sus comunidades hay lecciones importantísimas. Y voy a dar, yo fui, no, Oroville no conozco todavía, pero vamos. Fuimos a Damanhur y aprendí cosas interesantísimas. Uno, voy a decir las tres lecciones de Damanhur. Por favor. En Damanhur aprendí que el área sagrada en tu comunidad es importantísimo. Como el shala de yoga que tienes en Alegría. Exacto, pero no puedes imaginar el área sagrada de Damanhur. Ah, sí. Ellos empezaron con clavo y martilla haciendo hueco, cuevas. No. Abrieron uno y pintaron como ese sin chapo. Ay, no. Después hicieron otra. Después otra. Ahora hay unos túneles abajo de la montaña. Uno entra a la montaña. Ahí ya. Es la cosa más increíble. Uno llega ahí. Te mueres. Llega a una caverna todo pintada. Y cada caverna representa las religiones del mundo. Guau. Esa es la cosa. Yo vi la intención y la dedicación. El altar. Lo sagrado. Increíble. Y por eso está fuerte. Otra cosa que aprendí en Damanhur es que ellos tomaban una fábrica vieja. Era de una compañía de typewriter. ¿Cómo se dice? Typewriter que ya no existe. De máquinas de escribir. Sí. Que ya no existe. Cerró la fábrica. Era una fábrica que se llamaba Oledeti. Era la fábrica más grande. Sí, ya sé cuáles máquinas. Sí, sí. Se usaba en la primaria. Exacto. Y ellos tomaban esta fábrica e hicieron el área urbana de la comunidad. Tiene la tienda orgánica. Tiene restaurantes. Tiene área de arte. Tiene una clínica alternativa. Tiene oficinas compartidas. Entonces uno llega ahí. Y otra cosa que hizo Damanhur que me gustó muchísimo que hicieron es ellos lo llaman una federación de comunidades. Son ocho propiedades que abajo los mismos como valores de este gurú falco. Pero cada uno tiene su enfoque. Había uno que enfocado en el arte. Otro que enfocado en la agricultura. Otro enfocado en la espiritualidad. Pero estamos a lo mismo. Diversidad. Diversidad. Pero todos comparten el área sagrada. Sí. Y todos comparten este área urbano. Entonces pienso que son lecciones. Hay otra comunidad que fui en Portugal que se llama Tamera. ¿Has escuchado a Tamera? No, güey. No sé nada de esto. ¿Qué pedo? Es importantísimo. Tamera es interesante. Todas las comunidades que el problema que tiene es mantener a los jóvenes. Porque uno, los jóvenes quieren correr de los valores de sus papás. Entonces, ¿sabes cómo hicieron? Los pones a coger a todos sin parar. No, pero ¿sabes qué hicieron en Portugal? En Tamera. Tamera es polyamorous. Ah, güey. Entonces los jóvenes quedaron. No, y hacen talleres. Uno que se llama Love School. La escuela de amor. ¡Ay, qué lindo! No, y la gente va y han mantenido a los jóvenes muy fuerte. Hay otras cosas en Tamera que es muy interesante que también hicieron un altar y un área sagrada. El naciente, por ejemplo. Hicieron un templo alrededor del naciente. ¡Guau! Entonces, vamos comunidad a comunidad aprendiendo. Entonces, en el World Makeover, con este grupo de colombianos, estamos ya organizando el viaje. Vamos a visitar los koji. Ahí, ¿qué podemos aprender de las indígenas? ¿Qué podemos aprender de las kibbutz, por ejemplo, en Israel? Que formaron estas comunidades, pero el problema es que todos los jóvenes están corriendo. ¿Cómo podemos mantenerlos? Y mi respuesta a eso es hacer un lugar de festivales en tu propia comunidad. Y que sigue cambiando la música. Sigue cambiando los temas de las charlas. Y ahí mantiene. ¿Cuál joven va a querer salir si... Si tienes un Ambition Show, un Burning Man adentro de tu casa. En tu casa, güey. Exacto. Qué chingonada. Me encanta. Steven, siempre es un placer máximo del universo encontrarte. Hay una palabra en español que yo no sé si la has oído, pero es estrambótico. ¿La has oído? Estrambótico es una persona que es psicodélica, que brilla, que resalta de lo cotidiano. Es alguien que llega con mucha alegría. Y yo te siento a ti un personaje muy estrambótico. Y eso me fascina. Te lo juro. Me encanta de ti eso. Y siento que la gente se tiene que conectar con los cursos, con las cosas que das. Cuéntales de eso, please. Tengo una compañía que se llama Ecoversity. Hacemos ahora en línea cursos de permacultura y también en persona. Y también cursos de herbalismo. Increíble. Más bien, voy a mandarte información porque este curso de herbalismo hemos montado. Ah, yo lo quiero tomar. Sí, vas a tomar de fijo. Con todos los mejores maestras del mundo de herbalismo, estamos juntando en este curso de seis meses. ¿Cuándo arranca? Arranca el 19 de abril. Ah, no, ya. Ahí estoy. Sí, sí, sí. De fijo. Y la cosa es que nosotros tenemos que ser resilientes. No podemos depender en el sistema que está quebrando. Entonces, tenemos que ser resilientes con nuestra salud. Tenemos que ser resilientes con nuestra comida. Entonces, este curso te da los recursos, de verdad, para cuidar. Es que ahora, hoy en día, uno enferma al niño y corre al hospital o al doctor para tomar pastilla o inyección. Cuando en tu patio... Están las plantas. Hay plantas que te curan, que Dios... La naturaleza quiere curarte y estás como contracorriente. Sí. Entonces, Ecoversity, soy tan orgulloso que todo estamos haciendo con Ecoversity. Y con Eterna y Alegría te invito. Hay todavía campitos en Alegría que si estás buscando este sueño de vivir en comunidad, ahí te invitamos a Costa Rica. Y Eterna queremos hacer alrededor del mundo. Entonces, si en tu país estás escuchando esto y estás haciendo la llamada, nos escribe. Vamos. Por ejemplo, ayer en Colombia arranquemos el proyecto colombiano de Eterna con esta gente. Claro. Y aquí en México hay gente que están despertando, que la familia tiene 200 hectáreas ahí en Mérida, que están... Solo quiere... Y siente tan solito. Tiene toda la plata del mundo. Tiene el terreno, pero siente solito. Bueno, entonces, ¿cómo podemos empezar y hacer este rediseño global? Este World Makeover. Yo creo que ahorita es mucho como una... como tejedores. Yo siento que si te tuviera que poner un título más que si desarrollador o que si esto, que si el otro, tejedor. O sea, es como esta palmera que vemos aquí, como este techo se entreteje y sostiene. Y todo esto somos... todos somos como hilitos y estamos juntándolos y estamos creando como un ponchito psicodélico bien chingón. Me encanta, me encanta este podcast que hace porque yo sé... Es que yo... de la primera episodia que hicimos, a veces yo ando y la gente me... Ah, tú eres... saliste con Janina en el podcast y... Y siempre son gente impresionante. Entonces, si estás escuchando esto, es porque escuchaste la llamada de Janina y... Seguimos hasta más allá para formar el pueblo de los sueños. No tienes que esperar, no tienes que paralizar. Ya es el momento a encontrar dónde, con quién, cómo. Ya es el momento para arrancar este sueño. No, no puedes esperar. El mundo está listo. Yo siento que tenemos que entrar en una conciencia mucho más profunda sobre el tiempo. Y ayer lo hablábamos. La vida es tiempo. O sea, no pierdas tiempo. No te tardes en tomar una decisión. Algo que me nace también decirte es no normalices la incomodidad. No. No la normalices. No aguantar. O sea, porque tienes que sentirte incómodo. No se debe de normalizar la incomodidad. No se debe de normalizar el ruido. No se debe de normalizar vivir en donde no te sientes en tu hogar. Creo que algo que a mí me ha cambiado profundamente la vida fue alinearme con mi llamado y con lo que se me ha revelado y irme a vivir al bosque. O sea, eso a mí me cambió drásticamente la vida. Empezar mi huerto, crecer mi comida, cortar todo para hacerme mi jugo verde en las mañanas. Y ahora vienes a Costa Rica, hacer mi vecina. Exacto. Oye, no, y es que, o sea, sí, si piensas en un futuro, si llegar a ser familia, a mí me gusta la idea de la comunidad. O podemos ayudarte a hacerlo en México con todos los seguidores y toda la gente que te adora. Yo camino contigo. Finca sabiduría psicodélica. Sí, no, estás riendo, pero puede ser. A huevo. ¿Me entiendes? No hay, los sueños no tienen límites. The sky is the limit. Sí, sí, y ya es el momento de formar estas comunidades. En el país donde estás, hay gente, no estás sola, nunca, nunca estás solito. Hay gente, miles y miles y miles de personas que también están soñando lo mismo y juntos sí puedes lograrlo. Ay, te quiero mucho, amiguito. Gracias por esta entrevista. Yo también, qué lindo. Diles tus redes para que te encuentren. Ah, sí, yo estoy en Instagram, en Steven, S-T-E-P-H-E-N-R Brooks, B-R-W-K-S, Steven R. Brooks. Y Eterna, www.eterna.earth.ecoversity.org. Y, ay, un chingo de redes. Bueno, a mí me encuentran en Instagram como Cassette Art, el Instagram de mi estudio que es Soy Gratitud Estudio. Y hay una comunidad privada en Facebook con más de 33 mil miembros de personas que están haciendo grupos por todos los estados de la República Mexicana, haciéndose amigos. Se llaman los Carnalians, las personas que escuchan este podcast. Así formamos las comunidades, imagínense. Ah, pues así está esto. Entonces, son 33 mil personas que están en este grupo privado de Facebook, Sabiduría Psicodélica Fans. Ve ahí y encuentra gente que está vibrando en los mismos temas y visiones que tú, ¿ok? No estás solito. No estás solito. Bueno, les mandamos muchos besitos y abrazos. Gracias por escuchar. Bye, bye. Bye, bye, guys. Gracias. Gracias.